Hola Youtube, soy Kirsak y estamos aquí continuando la campaña de Ponto, donde nos hemos quedado antes de finalizar un turno, así que vamos a pasar turno y a reorganizar los ejércitos que es lo que estábamos esperando en nada más seguida. Y una vez reorganizados, unos tres ejércitos más o menos, decidir a ver qué hacemos, hacia dónde vamos, si tres o dos ejércitos, depende. Si son dos ejércitos y los equilibro bien, no haríamos falta más. Pero no sé, y después hay que decidir dónde vamos, si a Caucasia, a Media Magna, no sé. Si a Caucasia meterse también, aparte del territorio de Caucasia, meterse en Ponto y Caspia y no quiero tampoco meterle tan para arriba. Y Media Magna, no sé, me está pareciendo un objetivo casi que mejor, pero bueno, no sé. Pela sigue bajo la serie de Atenas. Y a ver... He visto que nuestras provincias tienen un nivel de crecimiento bastante bajo, así que intentaré... Después, investigar cosas para mejorarlo. Pero bueno... Parece que me di a tropante... A tropante, que diga. Eh, punto de nueva lesión. ¿Puede estar bien de momento? Puede estar bien. Parece que a medida que la tropante está poniendo bien las tropas de la frontera, tanto aquí como abajo. A lo mejor se espera algún ataque o algo. A lo mejor esperan con razón. Vamos a ver. Perfecto. Y vamos a empezar a investigar. Trabajando positivo para aumentar el crecimiento de nuestras provincias. Tienen bastante bajos ahora. Perfecto se expande, población infeliz. Perfecto. Ahora. Ahora. Este buen hombre. Traspasaremos caballería e infantería. Los social 19. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Perfecto. Y cogemos una unidad de carros aquí. Pues aquí está. Aquí cogeremos una unidad de carros. Y... Esto de aquí. Y... Esto es lo típico. Y vamos a ver movimiento general. Y ahora vamos a sumar hasta aquí. Este tiene 20. Estoy avanzando tiempo. Recupando carros por cada vez. Pero no puedo. Porque tengo que dejar la mitad de ejército desde aquí. Con experiencia pero mediocre. Así que... Tal vez debería quitar... Estos son deros. Que tienen experiencia tampoco hacen... Hacen bastante menos daño. Y reclutar... Aquí. Una de carros y una de ballestas. O dos de carros y una de ballestas. No sé si. Y aquí. Ya veremos qué hacemos. Reclutaré infantería pesada. Un par de estos hombres. Y... Por debajo hay algo interesante. Arqueros. ¿Cuál debería ir a por los arqueros? Peldastas. O sea. Efectivamente estas tres unidades fuera. Reclutaré más peldastas. Y... El resto lo invertiremos. A ver en... Algo productivo. Creo que por aquí había alguna granja que... Pues ya la he aumentado también. No tengo dinero para esto. Aquí he reclutado tres. Pues vamos a ir... Quitando... Unidades de estas. Y reclutaremos... Una de carros. Y ya está. No tenemos más... Dinero. Uff. Que cuestan mil los carros. Falcados. Carros son bastante buenos. Deberíamos sacarle un buen provecho. Y... Este buen hombre... Vamos a llevarlo aquí. Y nuestros agentes más... ¿A dónde están? Ah... Que... Eurípides... Que cambia la población... A nuestra cultura... Elénica subiendo... Perfecto. Y aquí... Nuestra cultura... Subiendo también... Pues vale... Finalizamos otro turno. A ver si podemos acabar de reorganizar los ejércitos y ir atacando. Si queremos un muy buen ejército... Creo que... De hecho... Podemos empezar a atacar con el primero... Sin esperar a que venga el segundo. Porque con... Artillería... Carros falcados... Con este tipo de unidades... Creo que nos va a permitir... Luchar bien. Con muchas oportunidades... Muy flexible... Si tuviésemos ya piqueros... Ya sería demasiado. Piqueros de escudo bronce... Me refiero a los buenos... No a los mediocres que tenemos ahora... Pero como... Intermedio no hay... No hay una tropa intermedia... Así piqueros... Normales... Como otras... Pacciones tienen... Pues nada... Aguantarse... A ver... Que hacen todos estos griegos... Aquí están pegándose... O... Hablando... Intercambio de opiniones... Intercambio de opiniones... Y a ver si caiga... Pela... Que no sé que están buscando... Porque... Porque... Está alargando su obsedio... Está haciendo su prio a los macedonios... La vacía, la vacía... A ver si acaba el turno... Que ya está haciendo súper largo... Y a ver... Venga si te resulta... Lo que quieras... Venga ya... Por fin... Chantaje... 900 no nos podemos permitir... Más no... Pero 900... 900 sí... Vale... Este buen hombre... Atacará por aquí... Puede ser... O por aquí no... Da igual... A ver... Debe reclutar... Una de carros... Una de ballestras gigantes... Cuatro... Tenemos... Seis unidades de infantería... Ocho unidades de infantería... O que está bien... Tres... Evidentemente... Tenemos un... Peldastas... Peldastas pónticos... Y solamente reclutaremos dos más... Seguramente... Lo que nos dejará que... Podemos reclutar... Seguramente... Otra unidad de carros... Pero bueno... Eso lo pensaremos después... Para que se pueda ir moviendo... No hay nadie importante aquí tampoco... Y aquí... A ver... No... Eh... Caballería... La infantería... Y... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cambio... Perfecto... Y ahora estos... Todos estos los vamos a quitar... Tiene experiencia y me sabe mal pero... Hay mejores tropas... Eh... Cuatro... Perfecto... Y esta... Esta unidad de caballería... Fuera también... Y entonces aquí... Necesitaremos esta unidad... Y listo... Y listo... Dudos... Empiezaremos a enviar... Este... Hombre aquí... Para que empiece a convertir a... A la población... Orientación por cien... Uh... Agostar... Trabana... A partir de aquí... La mención de otra... Pensaba que todo sería... De lo mismo... Pero no... Departadas también... Mmm... Una lástima... Pero... Bueno... Dos territorios y dos territorios... Pues ya podemos entrar en guerra... Con demás gente... O si no te ves eso... No se puede ir al norte también... 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 Como mínimo nos convertiremos... Pues que... Primero eliminaremos medio magma con este ejército... Con este aquí... Y después ya veremos... Que... No te ves eso... Que... Quiero, que... Es que... Gracias. A ver si este turno pasa un poco más rápido y se hace un poco más dinámico. Perdón, casi me ha dado algo. ¿De verdad? ¿Cómo quieres que entre en guerra con todos ellos? ¡Estás loco! ¡Pobre Bikinia! Cada día está en pedo. Ya somos aliados, ¿no? Pero prefiero tener aliados a los egipcios muchísimo más. Sin duda alguna. Ya está medio drogante. ¡No! Acaba de matar a mi agente. Y creo que lo he experimentado además. Eso ha hecho daño. Van a sufrir por lo que han hecho mi gente. No se hace eso. No se hace. Asesinado. Dios, no. ¿Por qué? Basílides. Sé que es bueno. Sé que eras bueno. Haremos esto para ayudar a la conversión cultural. Filoelenismo. Pueblo helénico. Pueblo helénico. ¡Estupendo! Queda un turno para poder... Crear... Estas... Nuevas unidades. Arqueos a caballo. Y la otra unidad. Que la otra unidad os crees. Pero siempre está bien. Vais a morir por haber matado a mi agente. Y vais a sufrir. Por supuesto. No hay... No hay. No hay más... No hay más... No hay más... No hay más... Dos pelastas más. Tres y tres. A lo mejor... Otra pelastas no estaría mal. No hay más... Otra de carros. Voy a apostar fuerte por los carros. Y aquí. Esto que puede reclutar aquí son... Son sin nombre, vale. No son aquí a los orientales. Hace falta aquí más que infantería. Más infantería y... Lo vamos a hacer otro para arquear primero. Estas tres unidades, vale. Y enviaremos esto. ¡Marche! Vale, tres arqueros. Y nos faltará... Una infantería pesada. Y después nos podremos mover hacia aquí. Y eso quiere decir que... En uno o dos turnos... ...vamos a empezar a poder matar... ...a tropanenses. Medios, mejor llamarles medios. Queda menos feo. A ver si podemos hacer alguna acción. Y no se puede hacer... Voy a ponerle... ...la poder del gino. Y después... Con esta gente me gustaría matar a este. Pero como sé que tiene más experiencia, pues... Me hace dudar Ah, son tropas súper débiles Bueno, excepto esta caballería Meda Que tiene su poder, está bien Esta caballería persa El resto es bastante débil Y con mis carros nos lo vamos a pasar bastante bien Espero ¿Está abajo, serio? ¿Está quemado? ¿Están en guerra con Ardán, supongo? Sí A ver si nos lo conquistan por nosotros Sería un detalle Dado que Son nuestros aliados Sería conquistar territorios de gratis Y vamos a finalizar otra vez el turno A ver si podemos atacar antes de que acabar el episodio Venga Voy a cortar para que haya tiempo a A ver si podemos combatir Vale Resumiendo Bueno, se ve que se han roto la alianza con la media tromante Eh, sí Cosas que tengo que decir Se han pasado en medio Ardán ha perdido esto Ni quien le ha ofrecido dinero Para luchar contra Chipre Ni de coña Y además Chipre ya ha conquistado esto O sea que No han ido a China Y ha pasado algo más Pero Ahora mismo no me acuerdo, sinceramente Confedación Tribal El Vestidos Guerra Declarada Ah, selucidas Media Tromante Bueno Nada que nos importe realmente Eh, no No hace falta los aliados Partabas Bien Podrán morir O a lo mejor sí 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 Se han unido todos Está bien Y al siguiente turno ya Morirán Estamos en guerra bien con O no No se les ha unido Patra Sí, bien, bien Partabas se les ha unido O sea que también conquistaremos Parte de partida Ah, un juego de palabras, ¿no? Bueno, da igual Olvidarlo Ha sido un error No, no se volverá No volverá a ocurrir Aquí tenemos más tropas Y Vamos a ver ¿Qué faltaba aquí? Arqueros, vale Una unidad de esto Vamos a Mejorar La armadura De estos buenos hombres Vamos a reclutar A ver ¿Quién me dio? Eh, pendastas Pónticos Tres Reclutaremos Más infantería Más infantería Para este ejército Entonces nos queda reclutar Artillería Y carros Y ya está Tenemos a un 1400 Que vamos a ver Donde lo invertimos Aquí Perfecto Y vamos a Y vamos a También final Voy a pasar Los turnos Para que pueda Entra alguna batalla Y Nada Este turno no Sinceramente Lo único que ha pasado Ha sido Plotas moviéndose Arriba y abajo Abajo y arriba Y cosas así Eh Como en este episodio No creo que haya Ninguna batalla más Voy a luchar esta batalla Más tarde es igualada Pero por probar Los carros Y La artillería Puede ser divertido Así que Nos vemos en el campo de batalla Y vamos a poder ver Mucho mejor los carros Porque el enemigo ha decidido Sería el campo Campo abierto Tenemos aquí esta Bonita llanura Donde podéis probar Nuestros carros Con estas cuchillas aquí a los lados Que definitivamente Van a hacer mucha pupa Esto que corte Debe dar Oh Que dolor No hay que imaginarlo Ya estaba Ya está Gigante Baliza gigante Es fija Mucho puedo mover Bueno Tampoco pasa nada Teniendo En cuenta El alcance que tiene Es la cosa más increíble Que te vas a imaginar Es que es impresionante O sea El alcance que tiene esto Es brutal Estoy por Hacerlo retroceder un poco Pero bueno Entonces vamos a hacer Es colocarlo como todo el mundo Lo malo que tiene Es que no se puede mover Entonces Hay nuestros pedazos Pónticos A ver que tal Bien Bien Los circos Vamos a situar un poco Aquí al personal Por aquí Gente por aquí Otra gente por aquí Vamos a situar los carros A los flancos O a lo mejor Alguna macro carga de carros Por el medio Puede ser interesante A lo mejor tiene más pajas De las que debería Pero Puede estar interesante ¿No hará una cabra y no hay duda? Aquí hay no Tengo una pistola No hay espacio Aquí hay Aquí hay No hay lugar Pero no hay lugar A lo mejor Algo Juntos A lo mejor Eso ha hecho daño A ver A ver qué saben hacer nuestros carros Sí, sí Voy a correr ya Siga moviéndose, siga moviéndose Vamos a ver el paso un segundito A ver La artillería No, no es que no es que el equipo Pero puede parar y disparar ya Esta munición es muy rápido por eso, eh ¿Cuántas bajas se ha producido? 32 Tampoco estoy muy impresionado Esta unidad para aquí Y continúen desfilando, por favor ¿Qué hace esta unidad? ¿Qué? ¿Tú para aquí? Dejad los carros que se lo pasen bien, hombre Clave con los carros es moverse No me voy a acordarme Moverme, moverme, moverme Tocato, moverme Hay que moverse Hay que atropellar gente Movimiento, movimiento Uh, por los dos lados Va a ser un sándwich bastante épico No me voy a acordarme ¿Ya vienen los otros? Oh, por el otro lado No Muerte ¿Cuántas bajas llevan? 200 y 200 Bien Y aún queda más diversión aquí Bien, bien, bien Quiero movimiento Quiero movimiento Continuemos un poco, hombre Continuemos La diversión Aún no ha finalizado No, estos carros no Desde delante Ahora, ahora Aquí Oh, no, no, no Eh, no han muerto Vamos aquí Venga, atropelladlos Venga Uh, buen hombre Este carro sigue Oh, está pasando bien Madre mía ¿Y la balista Si dispara aquí? No, aquí Aquí ¿Puede girar? ¿No puede girar? Pues me está decepcionando La balista gigante ¿Eh? ¿Cómo voy disparando? No, disparando no Me esperaba algo más De la balista Venga, vamos a por ellos Me han picado Si, es demasiado divertido Los carros Porque 341 361 La experiencia que van a obtener Va a ser bastante buena Y los No digo si Corren No, claro A doble velocidad ¿No? Aquí Lo que van Los carros Tranquilamente La aurica Aquí Van a morir Lo sé Me gusta Oh, sí Oh, oh Joder, tú puedes ¿Tú puedes? Oh Physical Oh Que devastación El pobre De la bandera De la bandera En fin Y vale, vale Lo he captado Volvamos al medio principal Historia excesiva No hay duda Nos vemos en el mapa de campaña Ahora vamos a ir Ver las estadísticas Y Decidencialmente La balista Si sigue así La quitaré Pero claro Solamente es una batalla O sea Tampoco es muy representativo Y los carros Impresionantes Sinceramente Con mi muerte De hecho parece un carabinista Sí, sí, negro Impresionante O sea Increíble Claro que A ver Todo se tiene que decir Era contra Estas unidades Pero en internet He luchado contra Una vez junto a carros Son más efectivos O sea que Me ha gustado Pues nada Hasta aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os lo ha hecho Recordad poner me gusta Suscribiros Si queréis ver Cómo continúa esta campaña Y otras que están En circulación En juego Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!